Hola, bienvenido a mi canal. En esta ocasión vamos a adquirir el poder del Ultra Ego y el Ultra Instinto respectivamente. Resolviendo del examen de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Mecánica del examen parcial el siguiente inciso. Vamos a resolver ese inciso, que es esta integral de acá, que sería. Bueno, continuando acá, ahora sí, haciendo el ejercicio de la integral de 2 a 6, de 2 de la raíz de 45, de x a la 2 menos 4x más 4 de la raíz de 45 es 6 menos x elevado a la 43, por el diferencial de x. Para poder hacer esta integral de acá, o este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es factorizar esta parte de acá. Todo esto de acá lo vamos a factorizar. Si observamos, esa factorización se llama, bueno, aquí la llamamos inspección, y simplemente lo que se hace, para salir de una forma simple y sencilla, dije, si aquí tenemos, podemos poner x y x, que me da como multado x a la 2, y aquí puede ser menos 2 por menos 2, y al sumar menos 2x, menos 2x me tiene que ir desde el centro, o sea, menos 4x. Entonces ya sé que la factorización me queda x menos 2, dos veces, y como está dos veces, simplemente lo elevo a la 2, que me queda de esta forma. Entonces eso es lo que acabo de hacer en la parte de arriba. Entonces ya me queda de esa forma, que sería esto de acá. Ahora bien, si yo quisiera hacer un cambio variable acá, si observamos, no podría hacerlo. Entonces tengo que tratar de poner x menos 2 en alguna parte de lo que estoy subrayando en verde. Entonces en alguna parte de acá debo tratar de poner x menos 2, y como está 6 menos x, simplemente lo que voy a hacer es que voy a sumar y restar 2 al mismo tiempo, de esta forma. Entonces al sumar y restar 2 al mismo tiempo, como acá, simplemente me da 0. Pero yo necesito, eso sí, tener muy bien claro, que acá yo necesito este x menos 2, ¿lo ves? Ese x menos 2 lo necesito. Y eso lo tengo que tener muy claro. Entonces lo que tengo que hacer es sacar ese 2 al restar el 6, que es como si estuviera la misma expresión, y simplemente me queda de esta forma. Entonces di el 2, ¿por qué se resta, profe? Porque aquí hay un negativo. Y menos por más es menos. Entonces di 6 menos 4 es, 6 menos 2 es 4, perdón, que sería este 4 acá. Y menos la expresión de adentro, que sería x menos 2 elevado a la 43. Y a este lado me quedaría esto. Y ahí ya puedo hacer un cambio de variable. Cambio de variable a la siguiente integral, como se mencionó anteriormente. Entonces el cambio de variable va a ser 4u, profe, ¿por qué 4u y no u? Vea, aquí vamos a hacer algo. Si yo lo pongo con 4u, ve que por aquí tengo un 4, entonces al final voy a poder sacar un factor común. Entonces por eso es que yo utilizo 4u es igual a x menos 2, para poder hacer del factor común. Y al derivar esto me queda 4 diferencial de u por el diferencial de x, que quedaría de esta forma, con sus nuevos límites. Entonces di, obviamente debo evaluar mis nuevos límites. Cuando x valga 2, di 2 menos 2 es 0, entonces me da 0. Y cuando x valga 6, entonces di, sería la siguiente forma. Entonces sería 6, menos 2, me da como resultado 1. Profe, ¿por qué 1? Bueno, aquí también hice eso por lo siguiente, vea. Si usted llega acá y hace detalladamente lo siguiente. Ve que aquí hice 4u, entonces sería lo siguiente, vea. Ojo, u es igual a x menos 2 dividido entre 4. Entonces al tener eso así, esto implica que mi u sea lo siguiente. Entonces yo tengo 6 menos 2 dividido entre 4. Entonces esto va a implicar que mi u sea ¿cuánto? 1, que es ese 1 de ahí. Entonces por eso, razón, es que utilicé 1. Entonces vamos a continuar acá. Entonces ya me queda la integral de 2 por 0 a 1, de raíz de 45, 4u, a la 2, por raíz de 45, de 4 menos 4u, que ya sabemos quién era u, que u era x menos 2 elevado a 43, por 4. Profe, ¿por qué por 4? Ese 4 es este 4 de acá, lo ve que está acá. Di 4 por 2 es 8. Entonces eso también es importante mencionarlo. Entonces lo que tenemos que hacer, simplemente ahora. Bueno, ahora sí, continuando acá, entonces me queda esa integral y ya habíamos mencionado el tema del 4 por el 2. Entonces dije, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que este 4 va a multiplicar este 2 al ser constante. Continuando acá, vamos a hacer y observar algo muy interesante. Ve que este 4, este de aquí, está elevado a la 2 con este. Y este 4 de aquí es común con este. Entonces ahí puedo hacer un factor común. Entonces es muy interesante ya que al sacar el factor común ahí de 4, de 45 sobre 43, de 43 sobre 45, entonces ya me queda de esa forma. Entonces sería lo siguiente. Entonces sería 43 sobre 45 y acá sería 4 de 2 sobre 45. Entonces acá es así y acá de esta forma. Entonces al tener esas dos formas y al multiplicarlas me dan como un resultado 4. Entonces sería lo siguiente. Sería, vamos acá, 4 primero por 2, que sería este 8. Después de ese 8 voy a multiplicar este por este que me da 4. Y 8 por 4, 32. Entonces de ahí donde nace este 32 de acá. Ya que como lo observamos paso a paso, sería esto de acá, que me da como resultado 32. Y queda la integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada, la raíz de 45 de u a la 2, de la raíz de 45 de 1, menos 1 elevado a la 43. Si observamos acá, esta es candidata para aplicarle una función beta y así obtener los resultados, ya que tenemos m menos 1 y n menos 1. Que me da como resultado eso. Entonces al aplicarle eso, y también es muy interesante porque va de 0 a 1. Entonces ya con solo eso sabemos que también puede ser candidata a este teorema de este método. Entonces continuando acá, entonces me queda m menos 1 es igual a 2 sobre 45 y m, o sea, 2 sobre 45 más 1 es 47 sobre 45. Y así pasaría con un lado de abajo que sería 43 sobre 45, que me ha acumulado 88 sobre 45. Entonces me queda acá mencionado anteriormente, que el resultado por lo tanto de i sería la transformación de gama de gama de 47 sobre 45 por la función gama, perdón, de 88 sobre 45 sobre la función gama de 3. Esto podría quedar de esta forma. Recordemos dos cosas. Digamos, yo puedo expresar esto de esta forma con los factoriales, pero los factoriales tienen uno en particular que deben de ser números naturales y 47 sobre 45 menos 1 y menos 1 más 88 sobre 45 y menos 1 más 3, factorial, todo esto en los factoriales. Sabemos muy bien, ¿verdad? Digo que esta es la propiedad de los factoriales, o sea, estos se pueden expresar como factoriales. Esto no es un factorial, ¿verdad? Ya que debe ser números naturales. O sea, cada chunchito de estos deberían ser naturales. Chunchito me refiero a lo que está adentro de la transformada, o sea, esto de acá, no lo son. O sea, estos no son números naturales. Solo es de 3, y que eso me da 2 factorial, que es 2. Pero los demás no se puede. Aquí le dejo ese teorema bastante interesante, pero el cual es muy útil más que todo para las funciones que tienen como denominador 2. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete a mi canal para ver más videos como este. Comparte el video para que más personas puedan verlo y apoyarse así en sus estudios. Que tengan un buen día.